Buenas tardes nuevamente tal como mencionábamos en el video anterior esta sesión corresponde a la del día 22 mañana martes 22 de diciembre si ustedes están viendo este video corresponde a la sesión del día 22 y vamos a hacer la continuidad del laboratorio que dejamos pendiente de la sesión anterior en el cual realizamos la configuración en este caso el servidor Ubuntu en el cual implementamos lo que era el servicio Apache el servicio BSFTPD e hicimos las configuraciones previas para poder conectarnos mediante el protocolo SSH subir un archivo de muestra y en este caso estamos haciendo la implementación de un servidor denominado LAN estoy trabajando con la misma máquina ya está iniciada como la ven ustedes estoy conectado mediante una sesión de tipo SSH el mismo servidor de la sesión anterior y lo que vamos a trabajar hoy día es la implementación de primero el lenguaje PHP efectivamente ver que compile este lenguaje y también implementar lo que es lo que es en este caso la gestión de base de datos implementar un servidor de base de datos dentro del servidor con eso ya estaríamos armando cierto lo que es un servidor de aplicaciones estaría en condiciones de posteriormente por ejemplo implementar un carro de compra si nuestro servidor lo implementamos o lo preparamos para levantar un sitio web que haga transacciones que tenga base de datos etcétera que generalmente es lo que se pide a nivel de administración de servidores hoy en día servidores que generen ventas en línea que permitan levantar carros de compra portales que tengan base de datos etcétera entonces ese es el objetivo de la preparación de este servidor hoy en día estaríamos con la segunda parte que es implementar un lenguaje de programación e implementar también un gestor de base de datos en una tercera etapa ya podríamos nosotros ya subir un carro de compras un carrito de compras una tienda en línea y ver que funciona correctamente y los detalles siguientes ya serían levantar servicios DNS cierto para asociar un nombre público etcétera bien vamos a trabajar entonces con la misma máquina que estamos haciendo del video anterior que correspondía al día martes 15 de diciembre esta sesión recuerden que es la que corresponde el día martes 22 de diciembre y para ello vamos a hacer la siguiente la siguiente prueba nuestra máquina virtual cierto ya está en ejecución ya tenemos implementado el servicio Apache y tenemos también implementado lo que es el servicio FTP en el aula virtual de la asignatura en la unidad número 4 les compartí también unos contenidos que entre ellos son un archivo que se llama info.php para que lo bajen ese archivo lo vamos a a probar en un momento más para ver que estamos compilando el lenguaje PHP y estamos pudiendo mostrar información del server eso es lo que va a lograr este archivo y también unos comandos que son necesarios para habilitar algunos módulos del lenguaje PHP y que funcionen correctamente en el servidor ya así que están todas las indicaciones aquí está el archivo info.php tal cual tiene que llamarse lo vamos a mostrar como se construye y también los comandos para habilitar el lenguaje ahí está el script que trae en este caso el archivo PHP es un lenguaje de programación que se denomina lenguaje del mundo del área del servidor un lenguaje del ámbito servidor ¿qué significa un lenguaje de programación del ámbito servidor? muchas veces cuando vemos páginas web o sitios construidos nosotros tenemos en cuenta dos tipos de lenguaje de programación que usan los desarrolladores uno de ellos se llama el lenguaje del lado del cliente o site client lado de cliente y otro se llama lenguaje del lado del servidor o cierto server site server ¿qué diferencia tiene uno con otro de los tipos de lenguaje de programación? en el caso de los desarrolladores de sitios web el lenguaje del lado del cliente son los lenguajes de programación que trabajan en nuestro navegador que permiten visualizar el contenido de un sitio por ejemplo la interfaz los colores etcétera por ejemplo lenguajes como CSS o HTML o JavaScript que hacen interacción pero esos lenguajes se compilan en el navegador desde el dispositivo que estamos viendo en un sitio en mi navegador del teléfono en mi navegador de mi computador limitable u otro y los lenguajes que se llaman del lado del servidor son los lenguajes que están alojados dentro del servidor y que permiten interactuar ya con base de datos que están publicadas dentro de un servidor de tipo Linux o Windows ya ese tipo de lenguaje no lo ve el cliente es un lenguaje interno nosotros hemos trabajado hasta ahora con el lenguaje del lado del cliente el index que hicimos el index HTML que publicamos que se visualiza pero también tenemos que ver que el servidor tiene que estar preparado y que pueda soportar lenguajes por el lado interno entre ellos PHP o Python también es un lenguaje del lado del servidor y que permite con esto generar conexiones o insertar datos dentro de una base de datos no queremos ahondar un poco tan profundo en lo que es los lenguajes de programación porque esto ya se escapa un poco del curso está orientado más que nada a las carreras de ingeniería o de programación analista programador pero en este caso es bueno que conozcamos cómo se implementa para poder tener los detalles de la administración de un servidor entender cómo se instala un lenguaje de programación del lado del server sin tener que hacer algunas cosas muy avanzadas si la idea es que entendamos más que nada la mecánica de funcionamiento más que se dediquen a la programación que eso escapa del área de la carrera en sí eso es para el área de ingeniería informática o analista programador como mencionaba anteriormente bien vamos entonces a implementar ahora la segunda parte del server ya para transformarlo recuerden en el servidor LAM Linux Apache MySQL PHP son las las bases para transformar un servicio de hosting hasta ahora tenemos el servidor Linux cierto tenemos el servidor Apache por lo tanto vamos en LAM no falta todavía el MIP MySQL IPHP la máquina cierto tenemos el mismo nombre tenemos la misma IP no he apagado esta máquina para hacer el video por lo tanto conservo las mismas direcciones si lo hubiese hecho un día posterior obviamente la dirección pública varía así que por eso me mantengo con la misma dirección IP pública que vimos en el video cierto de la sesión del día 15 vamos a instalar entonces ahora lo que es el lenguaje PHP y esto lo hacemos con el comando apt-get install PHP así de sencillo apt-get install PHP ustedes van a gustar mucho hablar cierto lo que es el lenguaje PHP en servicios de hosting en implementaciones de servidores tienen un poco entienden la lógica de para qué se usa es un lenguaje que trabaja en una capa interna de los sistemas operativos de los servidores y permite interactuar con base de datos ese es el objetivo si yo quiero levantar un carro de compra o hacer e-commerce en un servidor tengo que instalar este tipo de lenguaje si quiero hacer un sitio que sea solamente estático y que no trabaje con base de datos no tengo que instalarlo entonces ejecuto el comando apt-get install como lo estamos destacando ahí en la terminal y se va a instalar la versión más reciente que es PHP 7 en su versión 7 y me dice que va a instalar algunas librerías como JSON o JSON que son librerías de lenguaje de programación para que funcione correctamente bien 14.1 MB me dice que requiere de espacio adicional así que le indicamos que sí y se va a instalar el lenguaje PHP o Python o Ruby o Race o otros lenguajes de esa índole también los podríamos implementar bien se instaló el lenguaje PHP ahora lo que vamos a hacer una vez que se instala el lenguaje hay que instalar ciertos módulos activar ciertos módulos del lenguaje para que funcione correctamente por ello por lo mismo yo le copié dentro del aula virtual dentro de la unidad número 4 los comandos necesarios para habilitar los módulos y que funcione correctamente este lenguaje y después tenemos que probar que funcione y vamos a trabajar con el archivo que mencionamos que se llama php-info ya entonces ahí ustedes van a buscar dentro del script que les compartí y vamos a ocupar el comando apt-get install y vamos a instalar la librería llamada lib apache2 mod php entonces apt-get install php lib apache2 guión mod guión php de hecho pueden copiar textual el código ya ahí está como sudo pensando que quizás no estoy trabajando como usuario rot estoy como usuario administrativo y ya si estoy como rot ejecuto apt-get install esa es la diferencia si no soy rot ejecuto sudo instalemos entonces el módulo se empieza a instalar esta librería un módulo cierto que van a adicionar el lenguaje aquí estaría ok la primera parte después me dice que instale o en el caso que no se haya instalado la versión 7 de php que generalmente en algún tipo de sistema operativo por ser sistema operativo que no están actualizados en cuanto a su repositorio puede que haya instalado una versión más antigua de php como php 6 o php 5 estamos hablando de las versiones que son aproximadamente del año 2010 2008 de php como es la versión 7 y la versión más reciente de lo contrario si no se instaló la versión más reciente lo hacemos también con el comando apt-get install como se menciona ahí e instalamos manualmente la versión más reciente que es php 7.0 mb stream veo que ya está instalado así que no es necesario hacer nada nuevo si se fijan me dice que no es necesario actualizar luego vamos a habilitar dos módulos dos módulos hay un módulo que si se va a habilitar y el otro no entonces igual igualmente lo hacemos comando sudo aquí aquí sí que damos la instrucción la orden el módulo se llama a2 this mod y este modo me dice que está deshabilitado el módulo así que lo omitimos y vamos con el segundo módulo llamado a2 this mod mpm preforc estos módulos son necesarios para que funcione correctamente este lenguaje y ese sí está habilitado la última acción luego de primero haber instalado el lenguaje php haber instalado los módulos o librerías adicionales para poder habilitar el lenguaje vamos a reiniciar el servicio ya iniciamos el servicio php con el comando esta service apache restart y luego vamos a ver el estado del servicio service apache 2 restart o también lo podemos hacer con ctl service apache 2 restart y lo verificamos si se reinició el servidor web app php perdón apache ya que instalamos php systemctl status apache 2 y me indica que está corriendo perfecto ya que está instalado cierto el lenguaje de programación php lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo de tipo php que me muestre la información del servidor esa información va a corresponder a tanto librerías módulos activos puertos que tengo activos y servicios de mi máquina ya este archivo es súper sencillo de construir es un archivo que si no se muestra es porque no está instalado correctamente el lenguaje y si aparece y se muestra en pantalla es porque cuando lo carguemos es porque está correctamente implementado entonces este script que lo tengo por acá lo que vamos a hacer para construirlo es lo siguiente vamos a crear un archivo un blog de notas un blog de notas nuevamente como lo hicimos en ocasiones anteriores el código del script se lo entregué abre la llave PHP y cierra PHP como se ve y lo que me dice es mostrar la información del servidor y el lenguaje PHP ese es como el objetivo en claro que hace este script este script lo debo guardar como info.php info.php si ustedes lo bajan y lo descargan directamente lo guardan como info.php info.php lo sobreescribí lo tenía ya así por eso me aparece info.php lo voy a mostrar por acá lo tengo guardado y lo que debo hacer ahora la siguiente acción es este archivo poder poder subirlo al servidor ya entonces si recuerdan aquí ya estoy conectado remotamente al servidor en la carpeta HTML y en la carpeta Arnaiz que se está dentro de HTML acompañando sitio 1 lo que debo hacer es ir a buscar ese archivo llamado info.php que creamos hace un momento atrás que este archivo y que tiene el siguiente script y lo subimos al server ahí ya lo subimos y lo tenemos publicado en el servidor ahora una vez que tenemos este archivo ya corriendo lo que vamos a hacer es abrir la ruta mediante un navegador para que lo visualicemos y se compile y me muestre la información de mi máquina recuerden que puede ser a través de la IP o puede ser a través cierto del nombre de NS ahí está entonces por mi IP ahí está el archivo info.php y si lo pincho me tiene que mostrar esta información en pantalla si me muestra es porque está correctamente instalado el lenguaje ahí me dice php versión 7.033 implementado sobre un servidor Ubuntu server 16.0416 y la información cierto clave que me vamos entregando me muestra la arquitectura del servidor del sistema operativo donde están acuerdados o almacenados los archivos de configuración dice dentro del directorio de tc php cierto me indica también la configuración de apache web server ahí estamos con la apache web server 2.418 el servidor de aplicaciones que instalamos la cantidad de conexiones que soporta 100 usuarios conectados si yo tengo un sitio web podrían haber 100 personas viendo esta página por ejemplo me dice la dirección IP ahí está el puerto el puerto interna puerto 80 los módulos instalados también si se fijan IP pública los servicios que están activos ahí están la IP nombre puertos carpeta raíz protocolo el archivo que estamos viendo ahí está info.php me aparecen los permisos cierto para ciertas librerías url fopen por ejemplo están en estado on por lo tanto puedo hacer transacciones de archivos me muestra una información bastante amplia referente al servidor en sí no solamente a que el lenguaje de PHP esté en funcionamiento y sea compilable sino que también me muestra información clave de lo que es el servidor de aplicación que módulos que librería soporta servicios de PHP está activo por ejemplo los hatch que llevan las claves otras librerías como Json adicional los módulos string que habilitamos en un principio los lenguajes OpenSSL si quiero trabajar con certificados digitales después quiero generar por ejemplo una transacción bancaria como Transbank u otra ese módulo que genera un certificado digital de un dato instabilitado si se fija podría levantar ese tipo de sitios a futuro viene ese módulo etc te damos cuenta que es bastante información variables de entorno aparecen del servidor y la información clave de los programadores en realidad quienes desarrollaron el lenguaje quienes trabajaron en él etc entonces vemos que hay mucha información referente y que esta información la tengo accesible hacia el archivo info.php aquí voy a visualizarlo con el nombre info.php entonces este tiene que mostrarle su servidor ya tenemos si vamos comparando el sistema operativo Linux servidor Apache lenguaje PHP y nos quedaría implementar lo que es el gestor de base de datos antes del gestor de base de datos vamos a instalar una librería más que nos quedó pendiente que se llama url con el comando apt-get install url que es una librería que nos permite también en el servidor ahí está apt-get install curve gestionar también lo que es sitio en el cual permita conexiones seguras y transacciones de archivos hacia el servidor instalamos este módulo apt-get install curve la librería y estaría lista si la vuelvo a instalar me dice que ya está ok estamos ok ya que tenemos nuestro servidor casi preparado lo que viene ahora es instalar lo que es un gestor de base de datos un gestor de base de datos es un programa que me permite gestionar datos a almacenar dentro de un servidor hay distintos gestores de base de datos según las arquitecturas de sistemas operativos con que estén trabajando hay gestores de base de datos llamados de tipo open source que son de uso libre hay gestores de base de datos de tipo pago o privado que son para algunas plataformas específicas por ejemplo los servidores Microsoft Windows Server utilizan un gestor eventualmente de pago que se llama SQL Server en las plataformas también de pago como Redcard se utiliza también un gestor de base de datos llamado Oracle que son de los comerciales y potentes del mercado pero también tenemos el mundo libre y que generalmente las plataformas Linux trabajan en conjunto muy de la mano muy en apego como MySQL que vamos a hacer la implementación hoy día MySQL pero no es el único también tenemos otros como MariaDB Postgres MongoDB que son gestores o programas de base de datos tanto para dispositivos móviles o para en este caso servidores de hosting de bajo costo si recuerdan la sesión anterior estuvimos viendo algunos servidores de hosting por ahí y los servicios que ofrecen entre ellos bases de datos y ahí está la que mencionamos nosotros así que recuerden hosting plus ahí está por ejemplo base de datos MySQL lenguaje PHP que es lo que estamos trabajando certificados digitales CURRLE vamos entonces a hacer la 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 implementación la implementación de de este de este sector y la configuración también para acceder a Ciel con eso ya tendríamos preparado nuestro servidor LAM y en condiciones de poder a futuro ya implementar algún carro de compra a modo de ejemplo sitio de compra y lo podría usted aplicar para quizá usted vender productos y gestionar transacciones y tener un servidor corriendo con esas características que son uno de los servicios más utilizados más solicitados hoy día dada la pandemia y el vender en forma en línea y realizar la transacción y mostrar mis productos como una tienda ya entonces para ello para poder instalar MySQL vamos con el primer comando apt-get install ya apt-get install MySQL y este gestor de base de datos tiene dos partes una parte que se llama cliente y otra parte que se llama servidor la parte cliente que es la primera que vamos a implementar client apt-get install MySQL client es la parte que vamos a visualizar nosotros desde un como dice su nombre la parte cliente como yo visualizo los datos almacenan también tiene una parte que se llama server que es la que almacena los datos de hecho el motor de base de datos este gestor de datos se caracteriza por tener dos partes y muchos gestores también la tienen una parte que es visible y otra que no es visible por parte del usuario donde están guardados mis datos distribuidos en tablas con relaciones y otra parte donde voy a visualizarlo y que voy a obtener la información o rescatarlos para mostrarlo en pantalla posteriormente entonces vamos con la primera parte apt-get install MySQL client ahí me indica cierto que se va a instalar son 362 y algo megabytes y le indicamos todos estos proyectos pueden ser de categoría open source recuerden que no usa el licenciamiento ni Apache ni MySQL ni PHP por lo tanto los costos comerciales de levantar un servidor de estas características es económico por parte del administrador de sistema el técnico que está implementando el ingeniero que implementa esta tecnología y también es más económico por el lado del cliente ya que al no pagar no es necesario pagar precios por licencia como si utilizase un sistema operativo por ejemplo Windows Server con gestores como SQL Server es más caro y comercialmente cierto repercute en el precio del cliente final es más caro el servicio ya instalamos la primera parte MySQL client apt-get install MySQL client ahí me menciona o me doy cuenta que instaló la versión 5.7 vamos a instalar la segunda parte igual el comando apt-get install MySQL guión server ya me indica que son 94.9 MB aproximadamente le digo que sí y se van a bajar todos los paquetes necesarios para que este gestor de base de datos se instale en nuestro servidor aquí vienen algunas preguntas que son asociadas a la instalación de este servidor y que hay que tenerlas claras para ir haciendo las configuraciones o el paso a paso MySQL sector este gestor de base de datos este programa de base de datos ya que es basado en tecnologías de tipo open source así como los sistemas operativos Linux se dan cuenta que también tiene un usuario que tiene el mismo nombre que los usuarios o super usuarios de los sistemas operativos Linux se llama ROT entonces lo que me está preguntando acá en esta parte de la instalación dice se está instalando el MySQL server el servidor versión 5.7 que vamos a crear una contraseña para este gestor de base de datos de un usuario que se llama ROT ya no confundir el ROT del sistema operativo Linux con el ROT del gestor MySQL de base de datos son dos cosas diferentes si llaman iguales los usuarios pero son para dos entornos diferentes uno es para el sistema operativo y el otro es para el gestor de base de datos entonces le vamos a aplicar la contraseña al usuario ahora ROT de MySQL ya genero mi contraseña ahora si usted aplica la misma puede hacerlo la misma del sistema Linux pero estamos hablando un poquito de una vulnerabilidad cierto tener la misma contraseña para el sistema operativo para el gestor de base de datos ya entonces creo la contraseña la repito y me vuelvo a recalcar repita la contraseña para el usuario ROT de MySQL entonces ya tengo mi contraseña obviamente la recuerdo la anoto y continuamos con la instalación una vez que tenemos ya instalado las dos partes del gestor de base de datos MySQL Client MySQL Server podemos revisar también los estados con el comando systemctl y revisar los estados de cómo está el servicio systemctl por ejemplo status MySQL ahí me dice que el servidor está corriendo activo ya perfecto ahora luego de haber instalado la parte visible del gestor de base de datos la parte cliente la parte server vamos a instalar una interfaz gráfica que nos permita vía web visualizar las bases de datos que van a estar construidas y esta herramienta se llama php MyAdmin administrador PHP por lo tanto tiene lógica haber instalado PHP como lenguaje antes ya que lo requiere esta interfaz para que funcione de hecho se llama phpMyAdmin administrador PHP ya con esta interfaz vamos a poder visualizar ya más íntegramente ¿cierto? lo que son las bases de datos que van a estar almacenadas en el gestor entonces apete get install phpMyAdmin hay que tener también algunas precauciones que las vamos mencionando y que tienen que ver con los aspectos de instalación entre ellas me va a pedir las credenciales del servidor que acabamos de crear de base de datos el usuario rot y la clave entonces apete get install phpMyAdmin me dice que son aproximadamente 15 megabytes le digo que sí la instalación va a buscar todos estos paquetes los distintos repos públicos que están disponibles y me empieza a pedir la configuración de este de esta interfaz y lo primero que me dice acá es que servidor web tengo instalado en este sistema operativo para que este administrador gráfico se monte usted me menciona dos de los servidores web más popular del mundo open source está Apache que obviamente es el que tenemos instalado y está Like HTTTP que es un servidor más liviano está pensado generalmente para sitios más livianos me refiero en carga y en contenido que es sitios que sean un poco más pesados robustos para transacciones ya aquí hay que tener cuidado cierto si se fijan está marcando el cursor en rojo y tienen que seleccionar con la barra espaciadora de su teclado Apache 2 entonces una vez que se posicionan sobre la casilla que dice Apache 2 barra espaciadora ya iba a marcar con el símbolo asterisco y me está indicando que esta interfaz que están estos paquetes de esta interfaz que tenemos a mano se van a instalar sobre ese servidor y le digo Apache 2 ahí tabulo y le digo ok aquí esta parte súper importante no lo olviden Apache 2 seleccionado símbolo asterisco y continuar está bajando cierto obviamente todos los paquetes necesarios repos y nos vamos ahora con la administración del servidor de base de datos que me pregunto en esta parte necesito o requiero tener la clave de usuario rot de instalación del servidor de base de datos MySQL entonces me pregunta si deseo configurar este gestor de base de datos sobre MySQL con PHP Miami le digo que sí y me hace la pregunta correspondiente me dice que debe indicar la contraseña te voy a indicar la contraseña del usuario rot de MySQL cierto que indicamos un par de pasos atrás ya entonces requiero esa contraseña bien entonces como mencionábamos vamos a ingresar la contraseña del usuario rot de MySQL que creamos cuando estábamos instalando el gestor de base de datos le damos ok tabular repetimos y seguimos con la instalación correcta bien a continuación vamos a hacer un reinicio del gestor de base de datos ya que hicimos los cambios necesarios con el comando recuerden systemctl o service ahí está service MSQL restart ya reiniciamos el servicio para ver los cambios y ahora viene una de las partes también importantes para ir terminando lo que es esta parte de la sesión que es modificar ciertos archivos para poder tener acceso al servidor entonces vamos a ir a la siguiente ruta como como todo sistema operativo linux los paquetes de configuración se instalan dentro del directorio etc entonces vamos a ir a la carpeta raíz del sistema operativo linux dentro del directorio etc ya nos vamos a con el directorio llamado mysql ya que está ahí marcado arriba en azul tenemos que ir a mysql dentro de mysql tenemos que ir a la configuración cierto del archivo necesario para hacer las modificaciones correctas del servidor ya así que vamos a ir dentro de mysql punto cnf entrar a ese directorio cd mysql punto cnf perdón nano perdón para abrirlo porque tenemos que revisar en qué parte están esos archivos de configuración ya entonces vamos a entrar a nano mysql punto cnf ya abrí el archivo y me encuentro con algo me dice que para configurar cierto las rutas que debo seguir son el archivo conf punto d y el archivo mysql conf punto d así que los vamos a abrir si se fijan me está indicando que están en otro director entonces vamos a abrir conf punto d cd conf punto d y dentro de conf punto d está el archivo llamado mysql punto cnf fíjense la ruta nano mysql punto cnf ese archivo está vacío por lo tanto tiene que ser el otro archivo dentro de mysql conf punto d entonces vamos a abrir la configuración ahora por método de seguridad cierto se hace esto que se van dejando directorios con archivos en diferentes partes cdc entre nuevamente cd mysql ls mysql conf punto d vamos a entrar cd mysql punto cnf punto d ls y dentro está el otro archivo nuevamente mysqld punto cnf nano mysql d punto cnf y aquí sí que me encuentro con los archivos de configuración voy a salir del archivo fíjense viene la ruta finalmente cuál es el archivo que contiene la configuración dentro del directorio etc la carpeta raíz luego mysql y luego directorio mysql conf punto d nos vamos a encontrar con el archivo de configuración que es este mysql d punto cnf lo abrimos con el editor nano mysql d punto cnf y ahora sí vamos a ver las configuraciones globales que incluso me indica la línea que está comentada donde están las configuraciones o este es el archivo real de configuración del gestor de base de datos mysql si bien recuerdan las líneas comentadas son las líneas que no están en ejecución dentro de un archivo o un script cierto del sistema operativo y las líneas no comentadas las que nos tienen el símbolo gato son las líneas que están en ejecución entonces vamos a bajar y vamos a mostrar dos líneas que son sumamente importantes dentro de la configuración del gestor de base de datos mysql la primera cierto línea a comentar es la línea que se dice port el puerto que utiliza mysql es el puerto tcp 3306 como lo estamos mostrando ahí cierto destacado ese puerto tienen que recordarlo porque cuando ocupen algún tipo de aplicación para administrar y conectarse remotamente a mysql mediante algún programa ese puerto requiere estar abierto hay aplicaciones por ejemplo móviles una de ellas bastante popular se llama mysql workbench se la voy a mostrar acá y que es un programa que me permite conectarme a gestores de base de datos remoto de hecho creo que lo tengo instalado lo vamos a mostrar por ahí mysql si no lo bajamos lo instalamos entonces puerto 3306 para programa mysql workbench y que otra cosa necesitamos conocer esta línea esta una de las más importantes la segunda línea a modificar porque en realidad la línea del puerto 3306 más que nada para que la identifiquen pero no se modifica pero la que modificamos es una línea que se llama bin address dentro del archivo de configuración esa línea que dice bin address tiene una dirección IP a la derecha y la dirección IP que aparece es la 127.001 también conocida como dirección de loopback o localhost ahora que pasa si esta configuración la dejo así como está con esa dirección interna lo que va a hacer el gestor de base de datos es que no va a permitir conexiones remotas hacia él es decir no va a poder insertar datos en las tablas de esas bases de datos que vamos a construir porque solamente va a permitir conexiones locales es decir internamente puede guardar y lo que queremos nosotros es mandarle datos de alguna forma un carro de compra una transacción u otro entonces lo que hacemos ahí es muy similar a lo que modificamos cuando estábamos creando la instancia en Amazon Web Service es dejar una IP genérica una IP cierto por defecto entonces la línea definida como bin address dejamos la línea con la IP 0.0.0.0 es decir con eso va a recibir cualquier dirección IP desde cualquier dirección IP externa pueden insertar datos hacia el gestor cierto en este caso mysql entonces en bin address la línea bin address modifican por la IP cambia la IP de loopback o localhost por la 0.0.0.0 guardan el archivo control o recuerden enter control x y como acabamos de hacer una configuración nuevamente hay que reiniciar vamos a reiniciar lo que es servicio del gestor de base de datos tenemos los comandos cierto ahí está service mysql restart vamos a reiniciarlo vamos a ver el status systemctl status mysql y me dice que está cierto ok status mysql bien vamos ahora a comprobar de que de ver si funciona nuestro gestor de base de datos y podemos acceder remotamente entonces nuevamente vamos al navegador ya vamos a poner cierto una ya tendríamos nuestro servidor LAN completo vamos a ver nuestra ruta ahí está la ip de nuestro equipo puede ser por ip o por nombre recuerden como estamos trabajando ahí está y cargamos cierto al final el sitio php myadmin entonces sería nombre o ip php myadmin y le debería abrir esta interfaz si estamos viendo esa interfaz que dice php myadmin bienvenido php myadmin es que ya podemos visualizar nuestro gestor de base de datos dentro del servidor linux voy a abrir con la ip también para que comprobemos de las dos formas la dirección ip 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 slash php myadmin o nombre slash php myadmin y como recibe cualquier conexión entrante da lo mismo bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a entrar por una única vez con el usuario rot del gestor de base de datos y la contraseña recuerden que agregamos para el usuario rot de mysql y el siguiente proceso que viene después que voy a mostrar es crear un usuario igual como lo hacíamos en el sistema operativo ya que por seguridad no utilizar el usuario rot para conexiones remotas públicas yo estoy conectado en este momento desde mi equipo por mi navegador hacia el servidor que está en amazon web server y estoy usando el usuario rot entonces es sumamente peligroso entré con rot y me muestra la información que tiene este servidor de base de datos que está montado sobre linux tiene base de datos que están construidas por acá que las podemos ver me dice que estoy en sobre un servidor ubuntu o del usuario rot conectado ¿cierto? y lo primero que voy a hacer es aquí mismo en crear cuentas es crear un nuevo usuario luego voy a cerrar la sesión con el usuario rot y voy a acceder con el usuario nuevo creado ya por seguridad entonces voy a cuentas de usuario fíjense ahí están los usuarios de sistema de base de datos del gestor de base de datos ahí está rot y que tiene todos los privilegios entonces voy a agregar nueva cuenta de usuario entonces me fui a cuentas de usuario agregar cuenta de usuario nueva le doy un nombre por ejemplo rodrigo se va a llamar conexión desde cualquier servidor aparece el símbolo porcentaje le creo una contraseña ya otro rodrigo contraseña contraseña me dice complemento de autenticación método por native mysql authentication ¿cierto? que es el método de autenticación que tiene el gestor y abajo yo puedo crear varias cuentas para que lo tengan claro estamos creando una de ejemplo usuario desde cualquier servidor que reciba cualquier IP contraseña contraseña mysql authentication y abajo dice hay tres columnas y las seleccionamos todas eso va a permitir que este usuario que estamos creando pueda insertar datos actualizar datos eliminar datos borrar datos crear tablas crear base de datos y crear otro usuario es decir un usuario con fines administrativos dentro del gestor de base de datos mysql entonces el usuario le da cualquier servidor la contraseña contraseña y marcamos las tres columnas tanto la de datos la que dice estructura y la que dice administración y le damos a al final una pestaña que dice continuar si lo alcanzan a apreciar por ahí que por la cámara no se esa no se alcanzaba a visualizar y ahí me dice se ha agregado un nuevo usuario se llama Rodrigo con una clave que está oculta y que tiene los privilegios cierto y que puede realizar ciertas acciones voy a cerrar cierto la sesión cerrar sesión arriba en el gestor phpmyadmin finalizar sesión y vamos a entrar con el usuario que acabamos de crear voy a entrar con Rodrigo con la clave que le di y se fijan que ya no estoy trabajando con Rod estoy con Rodrigo dentro del servidor de base de datos montado en Linux y veo la base de datos después vamos a crear una cierto crear un carro de compra y poder montar un sitio ya con esto estamos en condiciones de haber preparado un servidor completo de hosting sobre nuestra máquina Ubuntu Server se transformó en un servidor LAMP Linux Apache MySQL y lenguaje PHP y esto es lo que se espera cierto esto es lo que se afronta cuando ustedes requieran implementar o vender algún servicio y se mencionen algún tipo de VPS o algún tipo de hosting levantar un servidor con estas características y el cliente ya podría cierto o un desarrollador ya podría subir un sitio compilarlo publicarlo en internet y que sea visible y trabaje correctamente como muchos sitios que están hoy día expuestos en internet o foros como he hecho en Wordpress o portales de contenido o carros de compra en este caso que es nuestro objetivo un sitio de compra por internet bien ya con esto cierto termino el laboratorio importante que una vez que ya desarrollen esta actividad lleguen hasta este punto de haber instalado la segunda parte del servidor luego apagar la máquina cierto y estaría estaríamos listos con la sesión del día 22 ya es importante que vean los dos videos el previo que era del día 15 este video que corresponde al día 22 y tengan su máquina actualizada y configurada según los parámetros explicados en ambas sesiones bien me despido sigo conectado por el chat ante cualquier duda me pueden ir haciendo consulta tanto por el chat de Teams y le voy respondiendo cierto alguna inquietud que le haya surgido el día 29 el próximo martes 29 ya tenemos la pauta de la evaluación 3 esta pauta de evaluación 3 este trabajo cierto va a ser un trabajo sobre una máquina virtual o máquina local creada va a ser sobre centos no va a entrar este contenido de Amazon Web Service eso va a quedar para la última evaluación pero si van a tener que construir algunas cosas en virtualbox en una máquina que ya tengan lista como la que hicieron hace un par de clases atrás y van a trabajar sobre ello y van a ver la pauta el día 29 la explicamos la desarrollamos la idea no recargarlos también para fin de año y no se vayan con año nuevo con un trabajo sino que lo terminen en la semana siguiente como harto plazo para hacerlo bien estamos en condiciones de terminar la sesión me voy despidiendo revisen los videos revisen el material del aula virtual avancen en el curso de Linux de Cisco y estamos en contacto el día 29 nos vemos